Hola, señoras y señores, chicas y chicos, niñas y niños, me presento, soy el tío Spanish y tengo una sola misión, enseñar el gran idioma de mi país, el español. ¿Quién quiere acompañarme en este viaje? ¿Tú? Pues adelante, te vas a hacer todo un español, porque te voy a ayudar a aprender conversación, gramática y pronunciación y también cultura española. Sígueme y aprenderás muchas cosas pasándolo bien. Tío Spanish, aprender español.